Por vos tengo estos ojos, esta forma de mirar Esta poca paciencia y mi voz para cantar Un ángel que me cuida, un hijo que cría La luz que me ilumina y también mi oscuridad Un padre que es un roble, una caña de pescar Y una zampa triste que no logro terminar El piano de la abuela y dos hermanos más Que son los que me guían cuando empiezo a derrapar Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Hoy no pienso esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Hoy no pienso esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento En el primer recuerdo que yo tengo vos estás El parque, la vereda, un helado al delantal El amor de mi vida, la suerte en el azar Hoy gira la ruleta y sigo en el mismo lugar La sangre siempre tira y hoy la voy a respetar Se agranda la familia un poco más Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Hoy no pienso esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!